bairo con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va a y pasa el camino bairo con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va a y pasa el camino la ruega desv momo tiempo,ulture, roscado, podemos marqueta, pasará con la calle en esta pasada, continúa vigenta, lo sabores el sol, aspirado, cansado ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!